Good night, el auténtico, el máximo, baby, aunque me acusen de tantas cosas, no te dejes llevar, porque si te dejes llevar, quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente, niegale, bate cariño de repente, si estás ansiosa, de una vez, niegale donde quiero llegar, pero si tú te dejes llevar, que el culo de la noza te vamos por la casa, si salve a casa Lucha conmigo, nada de combo, estoy en la mía, ando en mi lado, suelto por la avenida, cuando vamos andando, quiero cambiar tu día, una aventura dura como la pedía No te temores, ni te enamores, que Role me dijo que no hay tiempo para amores, sin ilusiones, no hay decepciones, y yo solo te imagino en todas las posiciones Aú, travieso, un perro siempre le va a meter el tiempo y al hueso, como demoledor abajo con tu espeso, y vuela nuevo, como un billete de cierre, se impresó Aunque me puse de tantas cosas, no te dejes llevar, no te dejes llevar, quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente, niegale, bate cariño de repente, si estás ansiosa, de una vez, niegale donde quiero llegar, pero si tú te dejes llevar Y por lo que es la NASA, tú pa' por la casa, si salgo a casa Tú pa' por la casa, mujeres, mano, arriba, ando por lo que es la NASA, busca tu pa' la amiga Nos vamos pa' casa, pero si te activa, tres, dos, uno, como cuenta regresiva Y así es que es, y es que te suelta como aquella vez, que casi te cacho y te viro al revés Esta vez no lo pensé, solo entrégate, imagínate Juntos amaneciendo, para lejos irnos, si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Juntos amaneciendo, para lejos irnos, si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Juntos amaneciendo, aunque me acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejes llevar, quizás otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente, niegale, bate cariño de repente Si estás ansiosa de una vez, llegaré donde quiero llegar Pero si te dejes llevar, y con lo que es la NASA, te va por la casa, si salgo a casa Se lo dije, esto es el imperio NASA, musicólogo en Menes Los productores más innovadores del movimiento urbano Cotay, Tiguá, nosotros sí, comandamos en la brega Y aquí está el máximo líder, el único que comanda en los dos mundos Mi legado habla por mí